El presidente Peña Nieto refrendó su compromiso de continuar trabajando por una renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En la residencia oficial de Los Pinos, Peña Nieto reconoció el interés de la ministra Freyland por mantener y promover un diálogo de alto nivel en temas de interés común hasta el último día de su gobierno. No te pierdas, en vivo ministra canadiense llega a reunión con Andrés Manuel López Obrador en la reunión. El presidente compartió con los ministros información sobre la jornada electoral que se llevó a cabo el 1 de julio, y destacó que el próximo gobierno contará con el apoyo del actual para realizar una transición ordenada y eficiente. El primer mandatario celebró los lazos de amistad que nos unen con Canadá, y enfatizó la importancia de continuar trabajando en una renegociación constructiva e integral del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TICAN, con el objetivo de concluir en el corto plazo. Cabe destacar que el jefe del ejecutivo saluda a la delegación que acompañó a la ministra entre los que destacan al ministro para la diversificación del comercio internacional, James Gard, y al ministro de finanzas, William Morneau.